Te digo que te quiero y que te amo, que te adoro, que te extraño, que necesito tu calor Que puedo hacer más de mil locuras, todo lo que se te ocurra a cambio de tu amor Pero a ti parece no importarte, ni contestas al llamarte y me parte el corazón En tus ojos te lo digo vida mía, que se está llegando el día en que me olvide de tu amor Y entonces si vas a querer estar conmigo, vas a arrastrarte ante mis pies por el dolor Valorarás lo que hace tiempo has descuidado y sentirás lo mismo que ahora siento yo Y entonces si vas a querer estar conmigo, implorarás un poquito de mi atención Si te digo que no, es que ya no vuelvo más, porque soy de palabra y no doy un paso atrás Pero a ti parece no importarte, ni contestas al llamarte y me parte el corazón En tus ojos te lo digo vida mía, que se está llegando el día en que me olvide de tu amor Y entonces si vas a querer estar conmigo, vas a arrastrarte ante mis pies por el dolor Valorarás lo que hace tiempo has descuidado y sentirás lo mismo que ahora siento yo Y entonces si vas a arrastrarte ante mis pies por el dolor Y entonces si vas a querer estar conmigo, implorarás un poquito de mi atención Si te digo que no, es que ya no vuelvo más, porque soy de palabra y no doy un paso atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!